Un verano Un verano Un verano Un verano Una playa Una puesta Del sol Para mí Una piña Colada Para él Un jabón Un verano Una playa Una puesta Del sol La marimba Rejía Invitaba Bailar Esa noche Su blanca Sonrisa Su dulce Mirar La marimba Rejía Invitaba Bailar Qué calor Qué calor El que Hacía Qué ganas De amar Noche 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 Junto al mar Noche 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 Junto al mar Qué calor El que Hacía Qué ganas De amar Qué calor El que Hacía Qué ganas De amar Noche 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 Tropical Noche